Y esta es una imagen de una gran explosión esta noche en el puerto de Feodosia, en Crimea. Ucrania asegura que su aviación ha destruido un buque de guerra ruso en la península anexionada por el Kremlin en 2014. Moscú reconoce que ha muerto una persona, pero dice que el barco solo está dañado. Insiste en que ha detenido la contraofensiva ucraniana en todos los frentes e incluso que ha ampliado territorios con la toma de Marinka cerca de Donetsk, reducida ya a cenizas.